DROZ Tenemos mucha cosa para ver entonces Dross Oh, pasa que Dross Dross sabe como lo va a alargar y te va a poner un frame Todo así, todo lento Y la música Vamos a ver este Pará, que estoy buscando algo Quiero ver si guardé alguno de estos de She Knows Porque había guardado varios A ver, porque había uno que era Calle 13 Hay una de Calle 13 que parece que habla de Puff Daddy De Puff Diddy Oh, a mí esta canción de Calle 13 Tipo como la de la madre de los enanos Toda esta Me gusta, me gusta este estilo Y esa es el Vos sabés que se la creo Se la creo porque capaz lo conocía Y él siempre fue como medio como No, yo no compro con nadie Para mí no dice nada relevante Pero si dice como que Puff Daddy Le dijo que él era el papá de todos los Daddy No sé qué Y él agarró y lo escupió Y lo cagó a piña Digamos, esa es como la letra Pero si Calle 13 salvó a Balvin Ella sabe Ella sabe Y yo sé que ella sabe Un saludo ahí, loco, para la luchona Loco, para vos Seguí metiéndole onda Y no camí nunca Me mata que hay un edit de la chabona Y yo estoy mirando el video de atrás Pero claro, la chabona era parte de la fiesta Pero había algunos que eran serios y eran buenos Pero él no sabe la teoría de la Mona Jiménez Él no sabe que supuestamente la Mona Jiménez pasó algo acá Que dicen que agarró y mató a todos los número uno del cuarteto ¿Él no lo sabe? No lo sabe No lo sabe Y yo sé que no lo sabe Si la lista de Epstein que analizamos en su momento en este canal Era impresionante No solo por la cantidad de involucrados Sino por la identidad de los mismos La lista de Didi De Didi No de Daddy Había meme cuando te pedí un Didi Nunca me pido Didi, guacho Es decir, de Sean Combs Puede ser no solo Didi Oh, boludo Solo mucho más larga Sino de hecho Mucho más impresionante Basta Nacho, quiero dormir Ahora va a tener que ver a A Papi Gaby Se anticipa que la misma involucrará a decenas de magnates Este siempre me pareció un turbio, boludo De la nada, ¿no? Bueno, acá estamos prejuzgando Acá estamos prejuzgando Pero este siempre me pareció No me cierra, boludo Y yo me acuerdo cuando veía Never Say Never Que vi la de Justin Bieber No me gustaba Esa de todo controlado Todo Porque ser el El número uno del pop Así y todo ¿Qué son Michael Jackson? No Vinculados a la música Y los artistas Pero No solo a ellos También You hate black people Vos me Mirá si Nachoida en realidad Toda la gente que Que se burla Es gente Gente negra Nunca nadie lo pensó Involucra a todas Esas caras Conocidas De nuestra infancia La juegue blanca Ahí está Ahí está Ahí está la juegue blanca Se salen todos los hechos Y de nuestra vida Actual Hoy Una vez más Descubriremos que Muchas de aquellas personas Que controlan Nuestra cultura Tienen estilos de vida Inmorales Y En muchos casos Depravados Lo que me mata Que hay uno atrás Dándole con todo Al piano Prendido fuego Tal vez Lejos del derecho Y respeto a la privacidad Que merecen todos Hasta los artistas Esta gente Se oculta Tras una fachada moral Que no se corresponde Nada a la realidad Yo Antes de todo El bardo este No tenía ni idea Ni el nombre De De Los escuchaste Pontificar en esta La realidad Los escuchaste Pontificar en esta Dijo bien ¿no? Los escuchaste Pod acá ¿eh? La ya casi extinta era De la justicia social Y la corrección política Pontificar Ahí está Que todo eso Sea precedente Para la tamaña Hipocresía Que significan Todas las violaciones Manipulaciones Delictivas Extorsiones Tráfico Bueno Este video Este video Lo ponen en los edits Y vidas arruinadas Que ellos Dejan a su paso Que intro loco Porque todo esto Es culpa de los progres Y de la cultura Wok El pasado 16 Porque los gays Para Drones no tiene Porque los LGBTs Septiembre Sean Combs Conocido en Y la agenda 2030 Plink Año como Puff Daddy Y hoy día como Didi Ves que era Puff Daddy Que bronca Me hacen Dado No es Puff Daddy Fue detenido ¿Cómo son Estos Cucas Dado de liderar Una extensa Red de Explotación Sexual Que Como de Costumbre Y tal Como sucedió En el caso De Epstein Involucra A menores De edad La pregunta Es Dado que Combs Era popular No solo Por su música Combs Es pop O sea El mismo Tiene Un montón De nombres Ya eso es raro Sino por organizar Fiestas Con todo El arco De actores Cantantes Productores Boludo Esto es exactamente Lo mismo Que decíamos La otra vez Que era Que había Surgido Lo de Epstein Viste Que yo Hablaba De esto No puede ser Yo digo Hasta Que punto Es que Para vos Para ser Una super estrella De la elite De los más grandes Tienes que ser Un depravado Sexual O hasta Que punto El poder Te corrompe Porque Yo nunca lo entendía Por ejemplo Hablé con varias personas Porque viste así Y muchos Me decían Que en la política Lo que tiene Es que vos tenés Que tener Una cuota De De estar Un poquito Porque la política Lo que tiene O sea Es una presión No solo a la exposición Porque en este caso Tenés exposición Digamos Pero en la política Es verdad Vos tenés que Enfrentarte A un montón De gente Que pone Mucha fe En vos Digamos Y mucha gente Que Que vos Le tenés que Resolver Los problemas Constantemente Digamos Y eso Obviamente Tenés que tener Cierta Como cierta Falta de empatía Digamos Me lo decían así Porque Si no No podés estar En un Puesto alto De poder Si tenés Mucha empatía Porque Al sexto día Te desviví Por todo el mundo Y te Te volvés loco Digamos Ciertos rasgos psicópata Y es real Y creo que esto En la política Lo contemplan Los que Los que analizan Política Y todas las cosas así Saben Que tiene que Que haber Esa parte Y por eso Todos los políticos Terminan hecho verga Pero lo que digo Con quien hablaste Nacho Pedile perdón a B. Johnson No puedo ni contar Con quien hablé Cobró A la vez Es lo que yo decía Suponete que es esta cuestión De que vos tenés Mucho poder Y mucha plata Y se te van corriendo Los límites ¿Por qué? Porque en un momento Vos decís Bueno Tengo acceso A sexo Tengo acceso A cosas materiales Bueno Tengo las cosas materiales Tengo las cosas materiales Que quiero cosas más caras Bueno Tengo las cosas más caras Tengo acceso A que Tengo un mínimo problema Y me lo resuelven Porque tengo toda la plata Y toda la influencia del mundo Bueno Se te corren los límites Y no te alcanza Y no te alcanza No te alcanza Prostituta Prostituta Fantasía Tengo El acceso a un montón de cosas Pero yo digo Está Está perfecto Se te van corriendo los límites Se te van corriendo los límites Pero hasta qué punto Suponiendo que esa persona Una persona completamente Normal Y no enferma Esa pervención Llega a Bueno Me caliento un pibito ¿En qué En qué momento Para mí sí o sí Tenés que tener algo de antes Boludo Para mí sí o sí Tenés que ser pedófilo De antes Boludo Porque no No entiendo Cómo te corrompe A ese punto A que vos encuentres No sé Excitación sexual En menores Digamos Son parafilia Digamos Son parafilia Pero entonces Vos las tenías de antes No es que el poder Te llevó a eso Y eso es lo que no entiendo Digo Entonces todas estas Estrellas que iban a esta fiesta A la isla de Epstein Y a un montón de cosas Son personas que ya eran así de antes Y bueno Hay muchas películas Que tratan también Tipo bueno Que acá lo dijimos La de Yacel ¿Cómo es la de Yacel? La de Babylon Ponele Que es que claro Si vos no sos así No entras Digamos Te apartan Si vos capaz de decir No sé si está tan buena La fiesta de Jeffrey Epstein Capaz que hacen un montón de cosas Para Y magnates de Hollywood Bueno boludo Acá también pasó un montón de cosas así Con Natasha Hyde Y con todas las redes de trata Y todas cuestiones así Pero Me parece algo Como que no No lo entiendo Y hay un montón de gente Que no lo entendemos Y digo No puede ser tan directa La relación entre poder Y perversión sexual ¿Cuánta de toda esa gente Era parte O se beneficiaba Del imperio de explotación De este hombre ¿Te acuerdas del escándalo De Harvey Winston? ¿Y cómo salieron a criticarlo Innumerables actores? No more parties En LA Yo no sabía que también Ese tema hablaba Supuestamente de algo así Durante su sacrificio Mediático Los medios Jamás preguntaron ¿Y por qué nunca salieron A criticarlo Años antes? ¿Por qué todos en Hollywood Se hacían los sorprendidos Haciendo como si no fuera Box Claro, es como Es verdad eso Lo que generalmente lleva A los que son famosos A caer en parafilia Tiene que ver con el poder Porque tienen como Esa dominación Y ese El manipular Digame Justamente Es algo del poder Pero ¿Qué si yo siento Como que hay Hay un chip ahí Que ninguno Gracias a Dios Ninguno de nosotros Acá lo tiene Digamos Como que hay algo de ¿Cómo se te corre tanto El límite? ¿Cómo es tan directo? ¿Podés tener poder y plata Y no ser un enfermo de mierda? ¿Se puede? Populi Ya desde hacía Muchísimos años Que el tipo era Un abusador ¿Por qué? Cuando Weinstein cayó Todos hicieron de cuenta Que el tema Terminó ahí Como si Hollywood No estuviera Repleta De tipos Igual Y peores Bueno, estaba Bill Colesby Creo que es Bill Colesby Que era un tipo Que era Abiertamente Un violador ¿Qué es? No, ese Ese sonidito No, ese sí Me da miedo Para que tengas Una idea Del perfil De las personas De quienes Estamos hablando Ten en cuenta Que En el año 2019 Forbes Estimó La riqueza Personal De Me mata Que la sonida De como ¡Ah! Un violín Combs En 740 millones De dólares Es decir Hablamos De peces gordos Dentro De los peces gordos No No ya de Millonarios Sino De los que Se conocen Como Mega Millonarios De hecho Billonarios Como se les dice En inglés Ya que Un billón De dólares En Estados Unidos Igual Igual a la vez Digo No lo ganó Por la música Porque No sé si Tan conocido Son Mil millones Y se calcula Que Sean Combs Para el 2024 Ya había superado Ampliamente Esa cifra Cada vez que hablan De tanta Plata Plata Me Bajale Bajale Al lobo Bajale Al lobito Bajale Bajale De ese selecto Club De los Billonarios De los Mega Millonarios De la Industria Pero ¿Quién poronga Es? Creo que Es rapero O que Entretenimiento Compone La red Que lideraba Sean Combs La información Que llega Sobre el caso Es tanta Que simplemente Es imposible Manejarla Toda la vez O dar Una noticia Sin que A las pocas Horas No sea Eclipsada Por otra Aún peor Claro Ahora salió Todo Es como decíamos Hoy Ahora fue Como que Explato Todo La última Novedad Al tiempo De grabarse Este video Es la siguiente Se hizo conocido Con Notorious Big O sea que Por eso Tienen ahí Tema Con Tupac Y ahora Empezaron a decir Todo esto Con Tupac Porque es verdad Ese no lo nombramos También algunos dicen Que capaz Mandó a matar A Tupac Yacur Bueno pero Tupac O sea No creo que haya sido Didi por esto Para mi Tupac lo que tenía Que eran Los dos Gangster Digamos Realmente Estaban Iba a pasar En algún momento No es como Que mataron Alguien random Porque si Sean Combs Enfrenta Nuevas acusaciones En un caso Que involucra Un video P*** En el que Supuestamente Aparece junto A una persona De más Alto perfil Según Reveló la abogada Ariel Mitchell Kidd En una entrevista Con News Nation Ariel Que representa Una mujer Que acusa A Combs De una agresión C*** En 2018 Afirma Que fue contactada Por alguien Que quería Que ella gestionara La venta Del video Oferta Que rechazó A Combs Se le está Acusando De producir Pornografía No consensuada Y en muchos casos Con menores De edad Acá es cuando Vos decís Lampone Traeme una magnum Con balas De verdad Añade más leña A la hoguera En la que están Asando mediáticamente Al rapero Pero no solo eso La abogada Ariel Mitchell Kidd Dice Que en uno De los videos Pornográficos Que filmó El rapero Dentro de un Estudio profesional En su mansión Lo acompañaba Una persona Aún Y ahí Más Famosa Que él La cereza Sobre este pastel La va a poner Ni más ni menos Perón Menos que Otro rapero El controversial Acá hay que ponerlo Y no es mucho No es mucho Sí raro Esto era el más famoso Que él boludo Centra Archienemigo De Koms Quien por supuesto Ah Ellos eran enemigos Ahí va Ser toda la leña Posible Del árbol caído Ahora no es Diddy lo hace Diddy lo hace ¿No? Bien así A menos que tengan un cash Y que se puso Y que se puso Tras la detención De Koms A producir Una tocuserie Donde se relatarán Los hechos Más bochornosos De la vida De su rival Desde las Polizas A su Ex pareja Casi ventura En 2016 Bueno Captadas por una Estos están los videos Y a mí me sorprende Tik Tok Que los edit Que me salen Boluda Ponen los videos Boludo Lo entiendo Está bien que se difunda Para imputarlo al vago Pero Tik Tok Hay veces que es raro Porque Hay veces que censura Ciertas cosas Y otras cosas No Cámara de seguridad Hasta el acoso sexual Ni más ni menos Que a Justin Bieber Cuando este Era apenas un adolescente ¿Y Justin dijo algo de esto o no? Se dice que Didi tuvo algo que ver En la muerte de Biggie Didi Que ya era dueño legal De la música de Biggie Lo mandó a matar Para quedarse con las regalias Y poder aprovecharse De su legado Con música lanzada Post a su muerte Bueno ve ahí Ahí me Me parece más Ahí si me parece Una historia más interesante Porque Si Porque lo de Tupac Era lógico Que lo iban a mandar a matar Porque era De la banda contraria Digamos Eso si Pero Que el loco mató A Biggie Al parecer Ya firmó Con 57 Quien es Biggie Un rapero Un rapero Que estaba Era como el archienemigo De Tupac Dos raperos Para hacerse Con los derechos Para que entiendas Sería como que acá Ponele ese A Duki Contra Contra quien Tenía Duki Contra Echo Y pasa que Contra quien Contra Yao No Eh Duki Contra Contra Trueno Ponele Contra Contra Marvarell Contra Liquid Contra Liquid Muy mediático Y lo de Y lo de Sin embargo Hay gente Que se queja De 50 Cent Al confiar En Netflix Porque se sospecha Desde el vamos Que el documental Muy lejos De cumplir La debida función De hundir A todo ese Cúmulo De artistas Y magnates Exacto Un cordero De sacrificio Hasta su Supuesto Su Nacho soy nuevo Vengo de YouTube Que hago si se me traba Mucho el stream Y Tenés que comprar Dentro de internet Un par de megas O bajale la calidad Bajale la calidad La red que manejaba Combs No pudo ser Una empresa De naturaleza Unipersonal Implicaba La participación De muchas Yo escucho Tupac Y pienso en esto A ver Tupac 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 Una época Que Papi Chamin Esto es mi Mi promo Boludo Pero Papi Chamin Tenía una gana De pegarla Tupac 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 Papi Chamin No mirá que Papi Chamin Tenía que ver con esto Lucre Te das cuenta Lo que acabas de Lo que acabas de descubrir Ella sabe Ella sabe Y yo sé que Ahora ¿Por qué? ¿Por qué parece que entre los moderadores Lucre Todo el mundo le agradece a Lucre Lucre parece que es como la Viste las abuelas mafiosas que manejan todo Todo Vemos lo de Lucre ¿Por qué? La madrina La verdadera madrina Personas Esto lo afirma un artículo publicado en Los Ángeles Times En realidad En realidad claro Acá piensan que el que tiene más poder acá Soy yo Pero en realidad es Lucre Lucre está así con un arma viendo el stream Tan 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 El mismo se establece sin dar nombres Como asistentes Empleados Y socios Están potencialmente implicados en la trama de explotación Dicho artículo Estudriña las casi 15 páginas presentadas por la Buena música Contra comps En las que se habla de una preparación extremadamente meticulosa de encuentros ¿Qué mierda haces en la cama? ¿Así querés conseguir laburo? Estudinarios Es decir Orgías Los cuales son llamados Freak-offs Es que Ya que haya como una fiesta que se llamen Freak-offs Vos sabés que ahí no juegan al tech Actor performático Estos Freak-offs Fiestas de depravación Requerían un proceso de selección De cada participante Claro, viste Lo que estoy leyendo Hacía un poquito por arriba Es como me suena como todas estas cosas que Viste Hay una cuestión con lo performático Yo si en una juntada No importa que sea una juntada de algo Empiezan a ver un show erótico No más Yo digo No, no Me parece como No, no Sacá ¿Qué están haciendo, boludo? Y no entiendo por qué querría Viste, Joaco Cabana Había contado una vez que fue una fiesta Que era como una especie de casamiento Una fiesta de fin de año Y como que había un show erótico Y de la nada como que empezaban a coger A mí no me calienta ni en pedo O sea, me No, no Me siento mal Me siento raro ¿Y quién? Yo siento que la gente se puede La gente que se puede calentar con eso Es gente Tipo Epstein, boludo Porque ¿Quién dice? Sí, contratemos esto Y vamos Vamos a verlo Lo mismo me pasa con Con los lugares Tipo Pará, desligo Desligo Porque no es lo mismo Pero digo Tipo Sex De Muscari Que dicen que es un lugar Como que medio hay Performance De erótica No sé qué Sería lo más incómodo de mi vida Ir a Sex Ir ahí A ver Como Claro Porque es como que van las parejas Los viejos Las viejas Para Para como Ratoñarse Término de viejo Ratoñarse Pero nunca iría a Sex Boludo Para ir a ver ahí Como están ahí ¿No? ¿Sacá? ¿Qué haces? Amén de todas las técnicas posteriores Para silenciar A todas las personas implicadas Pues hubo víctimas de ambos sexos Según la acusación Escrolea el tipo ¿Qué mierda haces en la cama? ¿Así quiere conseguir laburo? Ay, ¿de dónde es esta música? Caso 994.000 Caso 944.000 El hombre que se levantó del coma Caso Roswell En ese sentido Se puede decir Que la investigación Recién Ha comenzado Todos esperan una Lista Cuando Ni siquiera Tenemos una Lista Epstein Pero no se supone Que había una lista Bueno, seguro Son Todas Fakes Pero está claro Que muchos Pero es verdad Porque ¿Qué determinás Con una lista? Los famosos de la industria De la música Estadounidense Están temblando En estos momentos Pensando en Cómo Les salpicará Los cargos No son Menores Los cargos Justamente Los cargos De hecho Van kilómetros Y kilómetros Más allá De lo que Estos famosos De la industria Acusan a sus fans Y a los mortales Que no siguen Su cultura De justicia social Y corrección política ¿Vos decís ¿Vos decís que esto Corrección política A Dross? Así quiere conseguir Laburo Justo Puff Diddy Desde su falsa Superioridad moral No sé si es muy Guau Diddy Toda la agenda 2030 Toda la agenda 2030 Toda la agenda Todos son locucas De ser encontrado Culpable De todas Las acusaciones De abuso De menores Acoso Acación agravada Y extorsión Combs Enfrenta penas Que probablemente Lo harán morir En prisión Una de las imágenes Más significativas Que ha circulado En redes Últimamente Desde la detención De Combs No, esto del aceite De bebé Es la de una colección De ni más ni menos Que mil botellas De lubricante Y aceite Para piel de bebé El cual fue encontrado Por la policía En su mansión Combs No hizo todo esto En soledad Usó sus empresas Los empleados De esas empresas Y a otros Su ficha Su ficha preguntando Ah, era pedófilo Pero que viste En 12 minutos Ah, y era pedófilo Les perdí Amar No, que asco Dice su viña Pero era esto Desde acá Que está imputado Yo vi que era Éxtasis Pero en envase De aceite Ah, puede ser Hubo docenas De víctimas De todas Las edades Muchas De ellas Menores La fiscalía Dice contar Con innumerables Videos De los Lasivos eventos Que Combs Y su red De abusadores De menores Organizaban E incluso Grababan Y esto Casi nunca Con el consentimiento De los Y las Participantes Si Es en estos Videos Donde también Fuentes Cercanas A la fiscalía Afirman Que hay Varios Rostros Muy famosos Que tendrán Que dar Cuenta Ay Dios Basta la música Basta Boludo Me está pasando Como que digo Bueno Está bien Lo que está diciendo Pero Vieron que les dije Que la música Está muy Siento que es como Muy constante Boludo Y ahora Esta última Que va a durar Tres minutos La fiscalía Asegura Que Ciancom Grababa a sus amigos De la industria Teniendo relaciones Sexuales A veces Con múltimas personas En una misma fiesta Sin que estas lo supieran Tenía cámara secreta Al alrededor De todos Claro Es que eso Lo que yo me imagino Me imagino Ice White Shot Nacho Bautista Capaz Capaz Tengo Sobreestimulación Surge una pregunta Debido al más seguro Que alto perfil De los próximos acusados Serán procesados Esta foto es tremenda Que está DiCaprio Acaso O quizás Más probablemente Terminarán colaborando Con la justicia A cambio de cierta inmunidad O Tal como pasó Con Jeffrey Esta Beyoncé Todo será encajonado Lo de Mick Mill Viste No, no sé qué Hablar de grandes estrellas De talla mundial En la forma de cantantes Mariah Garry Nada que ver Todo lo mismo No es poca cosa Ellos No, Miriah No Forman el llamado Poder suave De Estados Unidos Es decir El poder militar Vendría siendo lo que Miriah Debemos entender como Poder duro El poder suave Es lo referido A la influencia En miles de millones De personas De todo el globo A través de artistas Películas Producciones De todo tipo Etcétera Hablamos de la gente Que crea y dicta La cultura popular Del mundo Casi sin competencia Alguna ¿Acaso Estados Unidos Enterró El tema Epstein Por eso Para preservar La santidad De ese poder suave Entonces Con más seguridad Aún Estarán obrando Para enterrar Esto A la vez Que pretenden Hacer justicia Castigando Solo Viste Acá pasa Cuando tiene que ver Con temas políticos Y todas Cosas así Que dicen Bueno Sacamos a la luz Algo Porque justo Estamos en época De elecciones Y queremos Tapar Lo otro Puede pasar lo mismo Puede pasar lo mismo Un coso Únicamente A Sean Combs Epstein Era un magnate De las finanzas Pero Combs Conocía más Íntimamente Allá Ahora hay elecciones Todas estas Celebridades Que Pero a la vez No sé Tampoco siento Que es como que Se olvidaron De lo de Epstein Sino como que Fue perdiendo relevancia Y supuestamente El chabón se mató Pero Viste Siempre los suicidios Son rarísimos Más cuando son Así situaciones Que están Re contra Super imputados O colaboraban O como mínimo Sabían De su red De tráfico Tipo ¿Ya se murió? Sí, bueno Pero Las cosas siguen Digamos Las redes Tipo No sé Si se termina Todo con Que el chabón Lo mate No se mate Bueno Esto es bueno Y acá tiene sentido Que sea éxtasis Lo que tenían Las cosas de aceite Un medio local Se pregunta Con razón ¿Será Sean Combs El equivalente musical A Harvey Winston Ahí está Mirá Justo lo que Dije Telliza Ya están sonando Los nombres De los siguientes Denunciados Y son ni más Ni menos Que Axl Rose Y Jarmín Jackson De los Jackson 5 La industria De la Igual Sabes Lo que pensé Yo Yo decí No Angus Young Y no lo nombraron Ah Uff Uff Eso estuvo cerca Angus 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 Young ¿Qué más Necesitan Los fans Para entender Que el mundo De esta gente Es artificial Depravado Y está Podrido Hasta los cimientos Obviamente Este es un caso En pleno desarrollo Y a medida Claro Es como eso Pero al chabón Ahora lo van a meter A la cárcel Lo van a meter A la cárcel O no Dross Está a punto Ya está preso Ahí va O sea Él hacía fiesta Y ahí violaba gente O sea Es una forma Muy Muy acotada De todo Pero en realidad El chabón No es que simplemente O sea Tiene Imputaciones Muy directas Como que agarró Y cagó a palo A la mujer Ponele Se ve la cámara Eso Pero también resulta Que tenía un montón De jodas Donde Hacían un montón De cosas Donde supuestamente Había menores Le imputaron la casa Y tenía mil dildos Tenía Mil cosas De lubricante Y uno Y dice No creo que Que sea Para uso personal ¿Cómo se entiende? Y obviamente Red trata Todas estas cuestiones Es como que no es No es que solo Está imputado Por el tema De la violencia Contra la germo Digamos Era de piel seca Claro Lo que me llama La atención De todos estos casos Es lo mismo Que con Epstein Es como que digo Es como Se mata el chabón Y todos los demás Que supuestamente Estaban imputados Toda esa red Todo Todo ese imperio ¿Qué onda? Es como Fue Es el tema Cuando alguien muere Listo Listo murió Chao Bueno lo mismo Con Natasha Hyde Con Natasha Hyde Acá dicen lo mismo Que en realidad Es como Era una mina Que iba Bueno Nisman también Pero digo Es como Es terrible Se mató Soficha Con todo el amor Del mundo Con todo el amor Del mundo Pero Me da risa Porque vos Es la que preguntaste Pero era pedófilo El chabón A ver La historia No es acotada Sino como que Natasha Hyde Decía que no se iba a matar Ibas a poner una red De trata muy grande Acá en Argentina Y en un momento Dijeron que se suicidó Pero mucha gente Tiene la teoría De que en realidad La mataron Justamente para que No exponga eso Pero no El video esta vez Era lo que me esperaba Del video de Dross Que iba a ser Larguero Larguero Pero Me interesa Quiero que surjan Más cosas Quiero que surjan Más cosas Y mi TikTok Sabes lo repleto Que está De De todos De esto Dice Tupac Guarda con papi cham Tengan cuidado Con papi cham Bueno